Ejercicio de multiplicaciones tabla del 2 Instrucciones Tienes 3 segundos para dar la respuesta correcta en cada una de las multiplicaciones 2 por 5 10 2 por 8 16 2 por 3 6 2 por 7 14 2 por 4 8 2 por 9 18 2 por 6 12 2 por 1 2 2 por 10 20 2 por 2 4 Muy bien, en los comentarios déjanos cuántos acertos tuviste.